La verdad que conociendo la familia Ibañez, me cuesta creerlo, me costaba creerlo en ese momento, porque una de las cosas que debemos sumar a lo que vos estabas diciendo, Karina, es que Jorge Ibañez era extremadamente familiero, era una familia extremadamente unida. Como te digo, a pesar de la distancia, fueron dos padres que han cuidado a sus hijos, no solamente en la educación, en todos los que le han indado, porque no les faltó absolutamente nada. Alejandra es médica, cardióloga. Alejandra es la hermana de Jorge Ibañez, que vive en Colombia con su marido y sus tres hijos. Y Mabel es la mamá. Y Mabel es la mamá. Y Jorge, padre, que falleció hace muy poco tiempo. También, al poco tiempo de Jorge. Bueno, esta mesón se la compraron a los 21 años a Jorge, cuando Jorge decidió ser diseñador. Los padres vieron, porque la verdad, como te decía, que era una familia no solamente extremadamente unida, que era una familia que contuvieron y que de verdad le dieron absolutamente todo lo que estuvo a su alcance a sus hijos, porque podían hacerlo. Y me acuerdo que Jorge, padre, quería que Jorge estudie medicina. Claro. Jorge había empezado a estudiar medicina, pero la moda siempre fue, él me contaba que desde chiquito, siempre cuando iba a la fiesta le tocaba los vestidos a las mujeres, tocaba los géneros. Porque siempre era, cuando iba con la madre a comprar, le elegía todos los modelos. Entonces, es algo que lo tenía en la sangre. Totalmente. Cuando los padres descubrieron, cuando él le confesó, porque él simultáneamente cuando estaba estudiando medicina, se puso a estudiar moda, llegó un momento cuando lo pudo ocultar más. Y cuando los padres se dieron cuenta que de verdad era en serio, bueno, el padre lo llevó, este local era de Belinshade, que estuvo el otro día acá. Tenía una casa de zapatos. Y a él le encantaba, lo miraba. Sí, el marido, el marido 10, tenía unos zapatos súper conocidos y bueno, luego terminó cerrando. Claro, que iba la madre, porque siempre a comprar un local, vos lo conocías. Botticelli, por supuesto. Botticelli, exactamente. Un local hermoso, entonces.